muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal hoy estamos en league of legend como sabrán muchas personas y estamos con el señor poco yo poco yo qué tal poco yo estás ahí todo todo barboso verdad yo estoy estrenando skin marico qué mejor list que este marico yo te voy a decir algo nosotros comenzamos súper potente a bajarle la vida esa vaina y vamos a llegar a la línea a buen ritmo eso sí se nota que se nota el nerfeo del mantra de karma viste ahora en esa mierda bueno y sigue pegando gorda no no pero le le nerfaron el cooldown en cierta forma también pues hay coño la madre de vivir aquí no compré un ítem de support sino que compró un doran ring es la costumbre bueno no importa no importa porque yo después voy con conecto un poquito de oro y compro compro el ítem de support vamos a vamos a pensar esto en toma puto ese 3 no joda que se cree gallito pues eso es 3 buenísima marico cara campeón máquina que más le podemos decir el pobre 3 fiera si tú sabes que últimamente vista muchas personas mandando y publicando sus tweets y su huevendas en esta verga te digo en serio marica que sas el día a 10 yo cuando arranqué aquí en la moble marico Esa verga, loco El pobre Thresh está ahí Como que castigadito, pues Purecito Uy Ay, papi Voy a morir No No Bueno ¿Qué te dije, papito? No, 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 no Esto es línea súper agresiva, loco Esto es pa'lante como el elefante Greifa de carry No sé, tú sabes Como que Bueno, yo sí voy a recalear Rapidito Porque tengo que comprarme Yo también, yo también Porque no me va a hacer Me va a hacer la build La que le están haciendo ahorita Barba LOL Podría jugar de AP A ver, ¿tenemos AP? Bueno, tenemos un azul medio La moneda Esto Y otra poción más Y listo Perfecto Vamos a ver ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué pasa con el timo? ¿Te quedaste feca, poco yo? No, voy, voy, voy Ah, ok Marico, porque el timo Pineo así Déjate hablar Y yo ¿Qué pasó aquí? Algo no me cuadra No me cuadra, loco Este timo pinea que jode Marico, yo odio a la gente Que pinea como unos diablos Yo a esa gente Literalmente las muteo O sea No lo quiero hacer por mandada Pero Todos tenemos Yo le silencié las alertas Sí Yo le silencio las alertas Al último Que se piensan que son ¿Sabes? Los reyes de Hazme dos alertas Yo estoy consciente Pero ya tres Yo no lo considero España Fan del malo No, joda Eso es Ahora sí voy a recoger oro Parejo Tú manda minion Y yo recojo oro Así funciona la vaina ¿No? Ay, mana Por eso es que no sé Rama siempre comenzaba con la otra Pero el ítem azul Ya me dejó de gustar No le veo, ¿sabes? Como Como la utilidad antes Antes era burda de agresivo Yo lo utilizo Pero es que Estoy seguro Que me la voy a pasar Pokiando al enemigo Así burda de grosso Y tengo alguien Que me va a acompañar Pero Si fallas todo El ítem azul No te rinde No, no, no No te rinde Aunque esta monedita Da bastantes cosas Pues Bueno, la moneda es buena Porque si va a Poki Atraven el moro Si, si No me tienes que no me tienes Tú puedes Tú puedes Porque yo Buena Hola Y Grace se fue con la de vida Le puse el escudo Aquí Vamos a ver Uy No pude Vámonos 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 por aquí Te va a poner escudo Toma Puta Loco, loco, loco Esta línea está On fire ¿Ok? Porque Mario que es demasiado La de ella Esta línea De pana Te va a poner escudo Aquí para que Toques a esa torre Yo tengo Ulti mantra En nada Ya Mira Mantra Nada Huevo Nada Dime tú Si eso no es castigado Mi moneda Verga La moneda Da 50 de maná Ok No es por nada Pero eso para mí Me parece burda Por ahí está Kindred Yo sabía Oh, que no tengo maná Corre, corre, corre Vamos Listo Llegó el war Papito Tengo para ponerte Escudo ¿Viste? Dame Escudo Ay, perdón Bueno Bueno No importa No tenía No tenía como matarte Eso era para Ya literalmente Remata esa vaina Porque de verdad Que no es hombre Por cierto Estoy maxiando la Q Por obvias razones De que quiero jugar agresivo No, no, no Yo la maxié También Después maxié El escudo Y ya Sí Yo siempre maxié Un poco en carmón Nada, huevo Nada Vámonos De que pues Y el warwick Bueno, pues Fiesta, loco Ese warwick Se va a ferir a punta de botón Yo siendo warwick Yo veo la línea Como está Yo digo Simplemente Ay, mira Yo me vengo para acá Free kill Listo No hay más nada Ya tú sabes Mister warwick Watt así Watt así Watt así Watt así Watt 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 Marico Yo soy de la época De Pitbull Obviamente Estamos de la época De Pitbull Como tal Y de los extraterrestres Esos musicales Marico Marico La gasolina Y lo peor es que creo que ya gasolina Cuánto tiene 17 años 15 años Una verga así Esa mierda más vieja Que bueno Sí, sí Que la malaria Pero bueno Nadie la cuenta Nadie la cuenta Desafía lo que conozcas Muchacho Ese Grey 22 minions Loco Ya tú le sacas 3 kills Y como 30 minions Para adelante Y torre Adiós Te pongo ajudo Marico Ese bicho Ya no sé Si era que se confió Se quedó ahí afk O qué coño Pero Pero coño Pero qué risa ¿De qué? ¿Como que ya hicieron Por dentro? Probablemente Si somos Primera torre ¿No? Sí Sí Ay tu mai Mira, mira, mira ¿Qué? ¿Y que no? ¿Que no te pegaba? Estás loco Adiós Sí La respuesta Madre de esta salida Es un abuso Creo que Este video Va a salir Completico Porque literalmente No sé qué editar No tengo ni la menor idea Esta verga Parece GG a minuto 20 Una verga así Ay coño Pero no joda Dura demasiado Mi mantra Viene 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 Medio mundo Y viene Viene la fiesta Y tal Verga No tenía mana Para ver Lástima Uy coño era mal F*** 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 Me voy a morir 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 Lucha por tus sueños Sebas Marico Jordi Guay con su mierda Yo sé El auténtico El auténtico Lucha Por tus sueños Tengo que luchar por mis sueños también Tengo que seguir ese ejemplo No me puedo rendir Pa'lante como el elefante Vamos a ver Que más podemos hacer aquí Que tenemos por acá Esto está listo Esto por acá, perfecto Y ya, eso es todo Eso es todo No hay más nada Wow ¿Minuto qué? ¿Qué minuto vamos? No sé, yo nunca puedo ver los minutos Porque todo el tiempo la cámara me tapa, ¿sabes? La visión para esas cosas Vamos por el minuto 12 Minuto 12 y literalmente ellos nada más llevan 2 kills Y nosotros 14 Esto huele a GG Así mismo, pero durísimo Déjame decirte que a veces ocurren vainas Erga, sí Que las personas se ponen mongólicas y bueno Te puedo decir Vamos a poner aquí una Pink World Por acá Creo que es con este Con este Perfecto, no hay nada ¿Qué más tenemos por aquí? No hay nada Bien Maricón, me sorprende que la cíndra no le puedo ganar al Nash ¿Verdad? Yo también es como que Como una cíndra no le puedo ganar al Nash Lo que es como que ¿Tienes ulterna? Porque el Nash Sí Sí Por si acaso nada más Porque... Quiero que estemos... Quiero que estemos más lejos de la torre Porque luego te quise que estemos conectando No, 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 no Es por eso Es por el hecho de... Por si nos viene la... Mira, hay una... Hay una guarda, güey Vamos a quitarla Hijo sí Se la está cogiendo UF 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 ¿Y? UF Tiene un examen UF 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 La verdad Pocoyo, The Champion The Champion Uy, cara Madre, que se que ahí está pidiendo que lo mates La verdad, yo estoy esperando el mantra Nada más, te lo juro que estoy esperando es el mantra Me está pidiendo aquello que lo mates Dios mío, que te lo juro Eso fue como que Jódete Hay que hacer eso Sí, literalmente Quitarle la mayor cantidad de Bichitas posibles a Lo que más que podemos hacer que es Pojoño, la madre está reiniciada De pana Vamos con esto Y esto Vamonos para allá Por cierto, me puse el Cometa Arcana Podría haberme puesto a Erick Pero es que no sé, yo siento que con el Cometa Arcana Es como que más Que yo odio la maestría del Cometa Arcana Entonces como yo la odio, yo la juego con todo el mundo Para que la gente la odie como yo Y a Erick Y a Erick también, bueno, en general también a Erick lo odio Porque me parece tan estúpido que el bicho vaya Te pegue y te quite daño por el ataque básico Común y corriente toda la vida Es que puede ser que yo lo uso, porque yo lo juego con mucha karma Fastigando Le pego Q o básico? Q o básico? Voy pa allá, voy pa allá, voy pa allá Voy pa allá, papi Mira que aquí, aquí, aquí este bicho se jodió Se comió la luz ¿Dónde vas tú? Pala de Erick, bro Pala de Erick, bro Mátalo Adiós, pues Sí, adiós, pues Pobre Grave Pobre Grave Pobre Grave Y ahí viene el Thresh Y la Syndra, marico O sea, literalmente aquí fiesta, pues Creo que somos una amenaza Muy amenazosa Uff Tengo para poner el Ex-Auf por si acaso a la bicha esa, viste Ok Por si acaso Marico, todos aquí, loco O sea, olvida medio, olvida todo O sea, olvida toda verga que... Que sabes, aquí es más divertido Buena Buena ¿Y a este qué le pasó? Está bien No Corre José, lucha por tu sueño de libertad El espudo ¡Woohoo! ¡Ja ja ja ja! ¡Chavo! ¡Freedom! ¡Freedom! Si jodon A mi me da risa que esta este no joda Literalmente en bodo Al carajo la de mas lindo Es como que no 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 hay que matar a esa karma Esa karma y ve el foco así O sea Warwick Geraldo Así que no joda se pasea por el top de ellos No asusta que le tumba la casa No 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 bot bot Eso es como que Con todo Con furia Como diría el presidente Super galactico Arrechamente super duper 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 Si si El Warwick no ha comprado marico que este es Más mamón todavía weón El amigo de todos los niños chaves Si si Ese es ese Ese que dice yo Jamás voy a poner socialismo en Venezuela Ja 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 10 años 10 años después así Ja 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 Mamon que mamón chamo Ehhh Ya por fin dejaron esta linea, marico Se fueron a top dijeron No, no, olvídalo Estamos fienden mucho a la karma Bravo, bravo Ay, chamo Ahí viene Raiden, papa Marico, me mató con el ulti, loco Eso fue, coño, por fin Pero, marico, el Nasu El Nasu está ganando, mira esta verga Mira esta vaina Ganaron, ganaron, o sea, literalmente Era como que, no, tenemos que matar a Karma Muerte, si no, no se puede ir la partida a la coño Y así está Y acabó lo que sea Esa verga, el Warwick creo que no ha comprado Marico, no ha comprado Para que lo caigan en video Ah, ¿verdad? El baila cuando destruye el Nexus No, lo van a matar Heraldo, lo voy por tu sueño Heraldo, sigue Sigue No No, lo ha matado No lo mate, Nasu Heraldo Lucha por tu sueño, Heraldo Yo quiero verlo bailar Vamos Vamos Protéjanlo Nasu Nasu Me lo va a matar Riven No, Heraldo Ya vas a morir, perra Vas a morir por eso Vas a morir por eso Exacto Sí, a ver, tú bailes todo sensualoso Vamos acá Riven de mierda Vente para acá, chamo Que me sacaste la piedra Bueno, primero voy a formear ¿Qué pasó, amiguita? ¿Qué pasó? Dime, pero dime, dime, dime Los bichos no son hombres, loco Uy, uy, uy ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Loco, no joda Dale, dale Métele, métele, métele Métele, métele Métele, métele Esos locos no hombres Se volvieron Ay Ay, ya Listo, se murió Y ganamos literalmente Creo que el minuto 20, ¿no? Ganan antes de que se puedan rendir Ganen Minion Winion 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 Nah, terminó el Warbit Qué asqueroso Winion Winion Bueno Esto fue una partida muy flash Muy rápida Bastante entretenida En cierta forma ¿Verdad, Pocoyo? Sí, señor Vamos aquí Y a ver Uff Esta PC está Que explota Así, hace Fiuuuu Porque no joda Cuando acaba la partida Te lo juro Y yo estoy grabando Esa computadora Se pone a mil revoluciones Por segundo, weón ¿Sabes qué bajaba feo Los FPS? Es el El cabón es el ancestral Yo no sé qué aspecto Tiene ese desgraciado Bien Ganamos esto Los amigos veraniegos Genial Perfecto Ya terminamos Estas misiones de verano Se acabó el verano Para mí La verdad La única que nos queda Es la repetitiva Y más nada La única así Interesante ¿Gané ese? Sí Ese con carmen Ese es todo Papá Nada huevo Nada loco Saqué más oro Que el equipo enemigo Marico ¿Qué es lo que me ha hecho? Iba a sacar mejor que el Warwick Pero es que el Warwick Se fedió Loco Se fedió después Vamos a ver Vamos a ver los detalles avanzados Del daño inflingido Vamos a ver esas vainas gráficos Marico 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 Mira el daño ese Loco Hice más daño que el Warwick Que el Teemo De verdad O sea El Naso Sí 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 me pasó en daño Y tú también Pero Tú sabes lo que va a hacer más daño Que el Warwick Y que el Teemo Qué asco Pero es que el Teemo ¿Qué coño? La madre que hizo Teemo no hizo nada Yo no sé yo Pero no sé cómo coño Yo tampoco Yo de verdad Que ahorita Que estoy preguntando ¿Qué hizo el Teemo? Es que esa vaina Riven 28 3517 La bocle era malísima Malísima Bueno Vamos a finalizar esto por aquí Y nos vemos en el próximo video Bye bye Chau Chau